Otro campo de colaboración es el de las energías renovables, donde España ocupa un lugar destacado y América Latina y el Caribe progresan también decididamente. Por proyectos en cartera y en ejecución, estas fuentes de energía podrían quintuplicar en esta década su peso en la capacidad eléctrica del área desde el 15% actual. Es la región con mayor potencial de aprovechamiento de las renovables gracias a su disponibilidad natural de recursos como el sol, el viento, el agua, la biomasa y el litio. Reúne todas las condiciones para avanzar en una transición que, siendo justa y haciendo partícipe en sus beneficios a las distintas comunidades, será exitosa. Y el nuestro es un país dotado de un ecosistema investigador y empresarial con conocimiento en este ámbito y con empresas punteras a escala mundial. Disponer de abundantes fuentes de energía renovable hará posible también fomentar el uso del hidrógeno renovable en sectores difíciles de electrificar, como son la industria y el transporte pesado. Este camino es el que España está empezando a recorrer y en el que puede compartir su experiencia para llegar juntos al futuro. Concluyo ya. Estamos, desde luego, en un momento clave para el relanzamiento del diálogo en el actual contexto de crisis energética y climática y también alimentaria, derivadas de la invasión rusa de Ucrania. Creo, sinceramente, que nos necesitamos. América Latina necesita consolidar su desarrollo y España y la Unión Europea buscan reafirmar su visión multilateral del mundo y consolidar un cambio transformador basado en la justicia, la sostenibilidad, la inclusión y la ecología. Queremos ser, por tanto, el socio referente. Muchas gracias. 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 Gracias.